Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Karina Acosta, bienvenidos a su programa Nutribella. En esta ocasión vamos a estar hablando del ginseng del sur, una raíz muy especial que nos va a ayudar para problemas en cuanto al sistema nervioso central, mejorar la capacidad de memoria, la concentración, cómo la podemos aplicar, qué es lo que nos va a ayudar a prevenir. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Muy bien amigos, pues vamos a hablar de esta raíz muy importante que nos va a ayudar a adaptarnos a cierto tipo de situaciones. ¿Qué nos puede causar alejarnos de un círculo donde estemos interactuando? Pues esto se puede detonar cuando hay problemas, por ejemplo en el entorno, cuando hay alguna pérdida de algún ser querido, algún tipo de cambio tanto en el trabajo como en la escuela, por ejemplo, en nuestra vida social, familiar, entonces esto nos puede detonar, estar con un comportamiento a la defensiva, también nos puede poner más agresivos, en estados más calmados. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues vamos a utilizar esta planta, lo que es el ginseng del sur, principalmente lo que se va a utilizar aquí es la raíz. Nos va a ayudar a adaptarnos a este tipo de cambios. Cuando tenemos un nuevo empleo, que nos sentimos un poco diferentes en el entorno, esto es normal, pero cuando ese tipo de procedimiento se alarga, el plazo es más largo para adaptarnos, esto es lo que va a hacer esta planta, nos va a ayudar a adaptarnos a este tipo de circunstancias. Cuando hay también problemas, por ejemplo, en los cambios de humor que son muy repentinos, a veces estamos muy exaltados, a veces estamos muy tristes, por ejemplo, pues esto nos va a ayudar a equilibrar principalmente el sistema nervioso. Nos va a ayudar también con problemas, por ejemplo, cuando hay fatiga, estrés, incluso este tipo de problemas nos puede causar en nuestro cuerpo algún tic nervioso, nos puede ocasionar, por ejemplo, la contractura muscular. Esta planta nos va a ayudar a ir equilibrando este tipo de padecimientos. Cuando hay en adaptación a algún tipo de circunstancia, pues podemos aparentar estar más alterados, podemos aparentar estar muy estresados, no podemos dormir adecuadamente, entonces vamos a emplear esta planta pues para que nos ayude a equilibrar este sistema nervioso que nos está indicando que está alterado, por lo tanto no nos podemos adecuar a algún tipo de situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la planta que nos va a ayudar a ir equilibrando el sistema nervioso. Entonces lo podemos utilizar así, lo podemos utilizar también en alguna fórmula que vamos a ver más adelante. Entre las propiedades que nos va a aportar también el ginseng del sur va a ser un equilibrio hormonal. Cuando hay problemas, por ejemplo, en cuanto a la menopausia, que hay alteraciones hormonales, que también hay este tipo de fatiga, ansiedad, hay muchos bochornos, por ejemplo, pues lo podemos emplear. Esto nos va a ayudar a ir equilibrando este tipo de situaciones, ya que las hormonas pues se ven alteradas. Esto pues nos va a ayudar, entonces también nos va a equilibrar el sistema nervioso en cuanto al proceso de menopausia. Cuando hay también algún proceso hormonal, cuando la menstruación no es regular, cuando hay este tipo de problemas antes, durante o después, que hay mucho dolor en la matriz, por ejemplo, tenemos muchos cólicos, estamos muy irritables, hay mucho, el sangrado es muy excesivo, por ejemplo, nos sentimos de malas, hay inflamación, pues este tipo de raíz nos va a ayudar a ir bajando estos síntomas, a mejorar también nuestro estado de ánimo, cuando hay problemas también, que se presenta mucha depresión, cuando nos sentimos cansados, no estamos oxigenando adecuadamente a nuestro cerebro. Entonces, esta raíz también nos va a ayudar a aportar el oxígeno necesario, aparte de que nos va a ayudar a aportar también antioxidantes. Recordemos que los antioxidantes pues también son muy importantes para nuestro cuerpo, ya que van a ayudar a que las células que estamos, por las que estamos complementados, pues sean sanas, estén adecuadamente. Lo vamos a emplear también en procesos, por ejemplo, de cáncer, para que las células se puedan ir eliminando naturalmente, este cáncer no se riega a otra parte de nuestro cuerpo. Esos son uno de los tantos beneficios que tiene el ginseng. Nos va a ayudar, primeramente, a equilibrar el sistema nervioso central, sentir más energía, tener menos fatiga, descansar adecuadamente. Nos va a ayudar, pues también, a problemas hormonales. Ya hablamos de menopausia, de cuando hay problemas en el ciclo menstrual. Esto pues nos va a ayudar también a equilibrar tanto nuestro ciclo menstrual como el estado de ánimo que estamos presentando. Entonces, pues vamos a dar una fórmula para atender estos problemas de ansiedad, de estrés, nerviosismo, si hay tics nerviosos, por ejemplo, en el rostro, en alguna parte de nuestro cuerpo, pues que esto se pueda solucionar y estar lo mejor posible. Continuamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bueno, pues continuamos hablando de la fórmula que nos va a ayudar para ir eliminando estos síntomas. Vamos a emplear, primeramente, ginseng del sur, que nos va a equilibrar el sistema nervioso central. Nos va a ayudar a sentirnos mejor si nos sentimos fatigados todo el tiempo, con mucho cansancio. Si tenemos también algún tipo de pensamientos negativos. Hay personas que incluso han pensado en atentar contra su vida. Pues este tipo de raíz nos va a ayudar a estimular las partes de nuestro cerebro encargadas de la felicidad, pues para tener un mejor desempeño tanto en nuestra vida personal como laboral. Entonces vamos a emplear esta raíz, el ginseng del sur. También vamos a emplear otra planta que es la pionía, que esta también nos va a ayudar para problemas hormonales. Cuando hay problemas hormonales, desequilibrios, también nuestro sistema nervioso se puede ver alterado, nos podemos estar aislando de la gente. Entonces la pionía aquí va a ser un papel muy importante. Vamos a agregar otra planta, se llama varaima. Esta nos va a ayudar principalmente a problemas con la circulación. Sabemos que en nuestro cerebro hay venas capilares muy, muy pequeños, donde tiene que llegar perfectamente bien el oxígeno. Si nuestra consistencia de la sangre no es la adecuada, no se va a estar irrigando perfectamente bien, no va a haber buena oxigenación, por lo tanto nos vamos a sentir desmotivados, muy cansados, agotamiento físico, mental. Entonces vamos a utilizar esta planta que es la varaima. Vamos a agregar también otra planta para depurar nuestro organismo en general. Si ya hemos estado, por ejemplo, en algún tipo de tratamiento con fármacos, porque nos sentimos deprimidos, hay ansiedad, estrés, por ejemplo, vamos a utilizar el sinicuiche. Esta planta pues también va a actuar sobre nuestro sistema nervioso central para tener la mejoría que estamos necesitando. Aparte nos va a ayudar a ir eliminando este tipo de fármacos que se están acumulando en el cuerpo. Es muy importante en cualquier tipo de tratamiento tomar algo que nos ayude a estar depurando nuestro organismo. Vamos a utilizar también la siguiente planta que nos va a ayudar directamente sobre el sistema nervioso central. Es el aguacate criollo que nos va a ayudar a recuperar los tejidos. Si algo se dañó en nuestro cuerpo, principalmente aquí en el cerebro, si hay problemas en cuanto a la movilidad, a la gesticulación de palabras, pues este aguacate criollo va a estimular perfectamente estas zonas del cerebro, las que vamos a necesitar para ir teniendo una mejora continua en nuestro cuerpo. Vamos a agregar la siguiente planta que sería el cardo santo. Esta también es una planta muy efectiva en cuanto a la depuración. Es importante tanto mantener el sistema nervioso central adecuado como ir depurando nuestro cuerpo para ir eliminando todas esas toxinas que ya hemos metido en cuanto a medicamentos, alimentos. Pues este tipo de planta es la que nos va a apoyar. Se mezclan las plantas. De la mezcla una cucharada sopera para hervir en un litro de agua por 10 minutos y se va a tomar durante el día poco a poco. En cápsulas nos vamos a apoyar con ácido glutámico, vamos a agregar también ácido oleico con vitamina B12 y vamos a agregar también levadura de cerveza, una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. Esto pues obviamente va a ir en apoyo a las plantas. Es importante tomar el tratamiento completo, tanto plantas como cápsulas, pues para tener un mejor rendimiento. También en este tipo de situaciones, pues podemos apoyarnos en algún tipo de terapia psicológica, por ejemplo. Esto pues aunado con el tratamiento herbolario que estamos tomando, la recuperación va a ser mucho más rápida. Muy bien, entonces enmarcamos los beneficios del ginseng del sur. Sería para estabilizar el sistema nervioso, para equilibrar problemas hormonales. También el ginseng del sur nos va a ayudar y es muy efectivo en cuanto a problemas del sistema inmunológico, lo va a elevar. Por lo tanto, podemos utilizarlo también en procesos de cáncer, ya que nos va a aportar antioxidantes y a su vez va a subir el sistema inmunológico. Esto nos va a ver, esto se va a ver mejor reflejado en nuestra salud. Muy bien, pues estos son uno de los tantos beneficios del ginseng del sur. Recuerde que lo pueden encontrar en cápsulas, en cualquier tienda del ángel de tu salud. Entonces, estos tratamientos hay que tomarlos continuamente por dos meses, descansamos dos semanas y continuamos. Si es un proceso de prevención, pues podemos tomar una taza antes de cada alimento, tres veces al día, y con esto pues vamos a prevenir cualquier tipo de enfermedad a futuro. Principalmente hablando de problemas de depresión, ansiedad, estrés, con el ginseng del sur se tienen que solucionar. Muy bien amigos, pues esto ha sido todo. Recuerde que nos puede escuchar en www.radiolavosdelangeldetusalud.com.mx Estamos a sus órdenes también en el número de teléfono 0155 57 64 59 50. En ese número se le puede dar asesoría herbolaria si usted no puede salir de su casa. Se le puede enviar el producto a su domicilio si así lo requiere. Si tiene alguna duda o sugerencia, pues ahí nos puede llamar, con gusto la atendemos. Mi nombre es Karina Acosta, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Sexo Libre